¿Entonces qué? Rumbeando la vida se lleva mucho mejor Oye, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Rumbea, rumbea, rumbea Me sorprendo triste ¿Y qué haré yo con mi vida? Lo que quiero hacer con lo que debo Y lo que quiero tener con lo que tengo Vete tristeza Vienes con pereza y no me dejas pensar Vete tristeza Tú no me interesas Está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar La vida te da presión Y no es de garrafa, no es de cifón La vida te da preocupación Deja la preocupación Deja la preocupa, pasa la acción La vida te da presión Y no es de garrafa, no es de cifón La vida te da preocupación Deja la preocupa y pasa la acción ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será? De la preocupación ¿Qué será? A veces creo que no pasa nada, algo afecta mi alma Me siento mal conmigo misma, que yo me siento mal, no encuentro salida La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón La vida te da preocupación, déjala preocupa, pasa la acción La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón La vida te da preocupación, déjala preocupa y pasa, 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 pasa ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?